Todos los municipios estamos invitados a hacer este momento de reflexión. Fueron seis entidades las que se vincularon de la Lactatón. Profesionales y personal técnico de distintas áreas apoyaron la actividad, que tenía un solo propósito, fomentar el desarrollo oportuno de la lactancia materna. La Lactatón es un evento que realizamos para fomentar la lactancia materna en los municipios. La reunimos aquí en el parque. La idea es que todas las mamás se sientan con la libertad de poder lactar a sus niños. Pues obviamente sabemos que hay muchas madres que no podían venir por la lejanía, pero digamos que el resultado fue muy satisfactorio para nosotros. Lo más importante de este evento es que las madres lactantes sin gestación pierdan ese pudor de alimentar a sus hijos en la calle y conozcan esos beneficios que son igual de efectivos para ellas como para sus bebés. Aporta demasiados nutrientes, le aporta todos los nutrientes que el niño necesita para su crecimiento, para su desarrollo. Le aporta proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos, grasas, en la cantidad adecuada y perfecta para que él se desarrolle. Para la mamá tiene otros beneficios como que, por ejemplo, ayuda a reducir la morbilidad y la mortalidad materna, ayuda a disminuir la hemorragia después del embarazo, cuando digamos que de pronto retarda como la fertilidad entre un embarazo y otro. No es que sea un método anticonceptivo para nada, pero sí puede, digamos, ayudar a reducir esa fertilidad. Para algunas mamás es más importante calmar el hambre y la sed de su hijo que las censuras que puedan existir o no de este acto tan natural y humano. Pues la verdad, a mí no me da pena, yo pienso que eso es algo muy normal, algo que se ha venido viviendo desde hace mucho tiempo, entonces no, pues para mí no me da pena alimentarlo. Bueno, la emoción es mucha, porque siento que mi vida se está alimentando de la mejor manera y no es necesario darle otro tipo de comida. Lo que se presumía en las calles sobre no alimentar a los bebés en partes públicas fue solo un mito. Es tan necesario que ambos realicen esta tarea, pues las fortalezas que crean ellos es inmensa.